Hola, soy Lila Downs y te invito en julio, mes de la Gelaguetza, que visites Oaxaca, esencia cultural de México. Aquí las fiestas y tradiciones son herencia de nuestros pueblos indígenas, que están presentes en cada lugar, en el arte, en la gastronomía y en la música. Ven a Oaxaca y déjanos ofrecerte este regalo de color y alegría. Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca. Son 80 jóvenes dirigidos por Fernando Rosales García, director del grupo folclórico de Oaxaca, quienes ensayan desde febrero, dos horas diarias, de lunes a viernes, para interpretar la historia de amor y guerra entre la princesa zapoteca Donahí y el guerrero mixteco Nucano, que se presentará en el Auditorio Gelaguetza la noche previa a los lunes del cerro. La directora de turismo de Oaxaca de Juárez, Laura Martínez Iturribarría, explicó que en las vísperas de la Gelaguetza, los domingos 21 y 28 de julio, se presentará el espectáculo dancístico-teatral Donahí, historia de la princesa que se sacrificó por el amor a su pueblo. Se espera vender 7 mil boletos y que este espectáculo sea sustentable. Esperamos vender todos los que son A y B, C y D son gratuitos, y en total se venderán como unos 7 mil boletos se venden al terminar. Estamos tratando de dar las menos cortesías posibles con el fin de lograr recaudar los mayores fondos posibles, ya que queremos que sea una fiesta sustentable, que no tengamos gastos en lo que es Donahí. Y hemos invitado a la gente, se están sacando spots en lo que son la Ciudad de Puebla, Veracruz, Ciudad de México, para que también el turismo sepa lo que está pasando en Oaxaca y vengan. Y hemos hecho una buena respuesta porque hemos venido también muchos boletos desde el DF a Guadalajara. O sea que creo que será una muy buena temporada vacacional. Pues que los invitamos a todos a que disfruten de nuestras fiestas, todo el mes de julio tienen actividades, tanto se culta como turismo estatal, como turismo municipal, tienen actividades que vale la pena vivir. Hay conciertos masivos abiertos al público, las galerías, los museos, hay muchísimo que hacer en Oaxaca todo este mes, y municipios conurbados. Con imágenes de Graciano Gómez, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratin. ¡Suscríbete al canal! La Cura de Oaxaca